Bienvenidos todos y todas a este video. Miren, este video va dedicado a la familia de Ramfis. Ramfis es el señor de los cielos. Ese es el nombre que le han colocado a Ramfis, un joven de la zona de Quisqueya, de Consuelo, de San Pedro de Macorís, a quien se le ha puesto en las manos, al gobierno central, dígase, al estimado, excelentísimo, que anda en un 70, según dicen, anda en un 70, el presidente Luis Abinader, también anda en un 60, pero anda por ahí montado, bien montado. El periodista Ramón Tolentino, periodista de estos tiempos, le envió una carta, o sea, carta abierta al presidente de la república, para que trate de tomar medidas fuertes de él y de su gobierno, para poder dar con una persona que aparentemente, según lo que dice Tolentino y las autoridades, se ha convertido en la persona más peligrosa del país. Oigan eso, es una cosa grande, porque en República Dominicana hay mucho guanajo malo, miren, pero malo. Miren, vamos a leer la carta que le manda Tolentino, porque Tolentino se ha pasado todos estos días recordándole al presidente de qué es lo que vamos a hacer con Ramfie, o sea, qué es lo que vamos a hacer con Ramfie. Miren a Ramfie aquí, compartiendo con su mujer. Esta es la de Ramfie, oye, pero tú, tú, una diablona, porque el que está con un psicodio así como ese, tiene que tener unos ovarios del tamaño del Sparta State, Dios mío. ¿Verdad? Honcho, tú estás con un malnacido como ese, Dios mío. Pero nada, las mujeres, las mujeres a veces se enamoran de esos bandidos. Bueno, ¿cuántas mujeres no se han enamorado de bandidos? ¿Verdad? Miren, bueno, miren, vamos a leer, vamos a leer la carta. No, antes de leer la carta, vamos a leer esto que Tolentino le escribió antes de la carta. Vamos a leer, dice aquí. Cúrate bien, Ramfie, ¿verdad? El Señor de los Cielos. Para que puedas seguir corriendo. Espero que andes con él de arriba y buscando ayuda de la banda de los fantasmas de Boca Chica. Espero que el barrio San Carlos y el barrio La Loma sigan bajo tus pies con comida, curitas, ropas y más. Aprovecha y mándate a hacer par de poloche de mi hijo para cuando llegue el momento. Sí, porque ahora esta gente cuando se le mueren todo cuentazo. Y él habla de, espérate, perdón. Tolentino habla de Cúrate. Es por esta foto de, me imagino yo que es la mujer de Ramfie. ¿Verdad? Es la mujer de Ramfie curándole una ida que él se hizo porque hace calor, mi gente. Hace calor en Santo Domingo. Oye, yo no sé hasta dónde que nosotros vamos a llegar como nación con este calor. Antes de ser presidente de la República, oigan. Pongan un aire acondicionado ahí al lado del sol. Por Dios. Entonces, en serio, como ustedes ven ahí. La mujer de Ramfie está curando a Ramfie porque Ramfie anda huyendo. Pero yo ya lo que analizo de esa foto es que ella está muy tranquila. Y hay un motor detrás. Y hay una pared ahí, ya una pared verde. O sea, se puede dar más o menos donde esté ese tigre. O sea, ese tigre no está muy lejos. Bueno, entonces, vamos a leer, sí, vamos a leer la carta que Ramón Tolentino, el periodista de estos tiempos, le envía al señor presidente, ¿verdad? También a la magistrada Miriam Germán, que le queda poco tiempo porque ya se va de ahí, porque está hartísima de estar bregando con todos esos fiscales y todos esos policías, ¿ustedes saben qué? ¿Corruptos? ¡Cóncholes! Porque, Dios mío, ¿cómo que un tigre pueda andar libremente en un pueblo como que nada pasa? Y nada, vamos a leer la carta. Dice aquí, dice aquí. Bueno, vamos a leer, disfruta la vida como una libertad que no dejaste ni deja disfrutar a otro, Ramfie, el señor de los cielos. Haber tenido a Quisqueya y barrios aledaños te dio un poder que también te entraste en los bolsillos a la mayoría de los generales de la zona. Llegaste a doblegar al empresariado de Quisqueya y ahora la misión es mostrar tu fortaleza en que seguirás firme. Excelente por ti. Cuando se le acabe el tiempo, el reloj, ojalá se hagan unos polochés con cualquiera de esas fotos y que diga lo siguiente. Mi hijo, hoy no está con nosotros. Es porque el señor necesitaba un ángel a su lado. Y que el poloché diga por detrás, cuando allá se pase lista, tu nombre, con mi nombre, yo feliz responderé. Eso se lo escribe Tolentino. Esa es la carta que Tolentino le envía a la familia de Ramfie y allegados. Pero vamos a leer aquí la carta, ¿verdad? Que es al presidente de la República, Luis Abinabel. Atención, vamos a leerla. Dice aquí. Carta para el presidente. Señor presidente, Luis Rodolfo Abinabel Corona. Por esta vía le informo la pronta captura del río Ramfis, el señor de los cielos, dueño del municipio de Quisqueya y otros más. Y también hay que colocar consuelo y varios más. Señor presidente, a pesar de que la búsqueda tuvo éxito con Moreno Dóbal, ¿dónde está en estos momentos en el más allá? Sin embargo, no hay forma que el líder del grupo, los fogones, Ramfie, el señor de los cielos, siga huyendo y a la vez haciendo daño. Presidente, mañana en la mesa con los voces del orden, que hace todos los lunes, o sea, hoy, Quiero que haga un levantamiento con sus organismos de inteligencia. ¿Cómo va el operativo de este antisocial llamado Ramfis, el señor de los cielos? Presidente, este sujeto mantiene bajo control desde su encondite los sectores La Siria, La Loma, Huachupita, Punta Brava, El Inbidos, Los Coquito, Canotillo, Paloma de los Llanos y faltan unos 14 sectores más sin olvidarse del municipio de Consuelo. La banda Los Fogones, de Los Fogones, mi querido presidente, a la cabeza con Ramfie, el señor de los cielos, tienen en su historial más de 11 víctimas sin incluir los ados extorsionados, cobros compulsivos, torturados y más. Esto sigue, esto sigue, esto sigue, ¿dónde termina ahí? ¿Ve? Vamos a ver, porque tengo aquí, eh, bebé, ay, 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 dice aquí, vamos a ver la otra partecita, un párrafo que queda. Mientras tanto, señor presidente, dé la orden para que las personas del municipio de Quiqueya vayan siendo evacuadas hasta tanto el señor de los cielos no sea, por lo menos, atrapado. Hay un problema de que, según tenemos informaciones, lo mismo que pasaba con el delincuente de Quiqueya, es verdad, lo mismo que pasaba con el delincuente de Quiqueya que más está pasando ahí en Consuelo y en esa zona de Quiqueya, de que los moradores de ahí están divididos. Oigan, oigan, oigan como la vaina, de cada 100 personas, 50 quieren, quieren que Ramfi siga ahí. Y de los 50 que no quieren, hay 25 que tienen miedo, hay otros 25 que, que le da lo mismo, ¿verdad? O sea, ellos no quieren, ¿verdad? Pero le da lo mismo, o sea, ellos no van a colaborar en que ese tigre lo agarre, porque ese tigre, aparentemente, tiene su vaqueo con las autoridades. Y si tú denuncias, aparentemente, a Ramfi, le llega directamente. Mucha gente pregunta, ¿en quién es Ramfi? Pero Ramfi es el que era contrario del coro de Moreno Dola. A Moreno Dola le dieron de baja en una cabaña en la San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. El pasado mes de, eso fue en marzo. Marzo, sí, o fue en febrero, bueno, por ahí. Resulta que hay uno de ese coro, ¿verdad? Oigan, dice Tolentino aquí. Tolentino es el único que habla de estas cosas. Y yo, la Eivi, y el señor Rafael Guerrero, somos los únicos que hablamos de eso. Si hay gente también que habla de eso, por ahí, un saludo para ustedes. Y, ah, también, Javier de la Cruz, te informa. Déjame decirte un consejo a este llamado Felipe. Felipe Este. ¿Ustedes creen que la banda de Moreno Dola quedó ahí, no? Moreno Dola tiene su gente todavía, aunque él no está vivo. ¿Quién es el hermano de hoy, el Moreno Dola? Para que luego no diga que no se le advirtió. Sabemos que quiere tomar el control que tenía tu hermano Moreno Dola. Y así está en el barrio África y otras zonas aledañas. Me imagino que quieres apodarte tú, Felipe Euro. Pero, mi hijo, quiero decirte, recógete y ponte a estudiar. ¿Qué tan difícil estudiar, tu tigre? Póngase a estudiar, mi hermano. No te pondré nada en esta publicación. Oiga, 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 como tú, Antonio. No te pondré nada en esta publicación. Y no ponerte nada es una señal para que recapacites, mi hijo. Oiga, Tolentino le está diciendo a él, yo te voy a poner nada, porque todavía yo no tengo nada tuyo, pero lo tuyo viene. Es así que está esto. Esto es así, esto es sin nada. Entonces, según lo que tenemos entendido, Ramfi tiene planes de superar. Aquí con la quema, ¿eh? Miren este caso. Hace unos días, Salto RD subió un asalto que hubo en Villamella, si mal no me equivoco. Cuando un grupo de un par de hijos de la granja entraron y se llevaron todo. Pues resulta, ay, Dios mío, es que estos muchachos no piensan. Miren. Miren esos muchachos. Mésodo Parigüayos. Vamos a leer lo que Tolentino investigó sobre ello. Dice aquí. Entonces, Sebastián, alias Sebastián Glock, quería usar a un amigo de tonto diciendo que me escribiera para decir que eso no era, que ese no era, oigan esto. O sea, o sea. Prometiste entregarte y de repente te arrepentiste porque conseguí un video tuyo donde demuestra que eres el famoso Sebastián Glock. Que junto a Niño Beta andan durísimo atracando. Sebastián Glock, fuiste a Villamella, alegadamente donde el denunciante señala que el atraco sucedió en el Edén de Villamella. Mijo, entrégate para que aclares. Hijo mío, entrégate, pero ya. O sea, estos tígeres son tan sanguinarios que ellos, yo creo que digo una cosa. Tanta cámara que, por cierto, la cámara nada más sale cuando es atracar los negocios. La cámara nada más sale cuando el negocio es perjudicado. Institución y todo. Es nada más así que sale. Pero cuando es un cliente, cuando es una vaina, la cámara está dañada. Que van a tener que hacer algo con eso. Van a tener que hacer un tipo de regulación con relación a las cámaras. Que borrar los videos de las cámaras y todo. Porque hay muchos negocios, muchos negocitos y muchas vainas que les gustan borrar los videos de la cámara. ¿No sabe por qué? Porque ellos, por lo que se mueve adentro y el tipo de personas que visitan, diga la verdad. Diga una piscina, diga que la cámara está más dañada. Lo que pasa es que ustedes son demasiado tígeres. Y ustedes saben lo que se les mueve dentro de su negocio, dentro de sus vainas. Ustedes saben quiénes son los que van. Hay gente que no le gusta poner cámara en su casa. ¿Sabes por qué? Por la gente que lo visita. Imagínate tú, que tú ponen por la casa de Tolentino, que hay gente fuerte que lo visitan. Para denunciar ciertas irregularidades. Hay gente, pero hay gente que no quieren que sea grabado en la casa de Tolentino, llegando. ¿Tú me entiendes? Eso le pasó a Rafael Guerrero cuando le pasó la vaina, que entraron a su casa, que entraron, que se llevaron todo su equipo. Que él dijo, yo no había instalado cámara aquí porque tenía un problema de que había gente que venía aquí, veía la cámara y se me asustaban. Y yo qué hice, no la había instalado. O sea, eso es cuando tú no haces cosas malas. Pero imagínate tú el que hace sus cosas malas por ahí. No quiere. Que se estén vendiendo, que se estén consumiendo, que esto y lo otro. ¿Verdad? Eso es una vaina que... Que todo el mundo sabe cómo es la vaina, cómo es que funciona. Que la cámara no funciona. También que hay cámaras de seguridad, que es mejor que digan que no funciona porque eso involucra a los dueños, propietarios y cosas del negocio en sí. ¿Vieron esto también? Ay, Dios mío. Que lo puso Luis Osuna. Según trascendió la mañana de este viernes, efectivo de la policía del DICRIM, dieron de baja al reconocido cuente identificado como Rayling Huaricano, que tenía en constante su sobra a residentes de los huaricanos, los multi y zonas aledañas. Ese era Ete. Ya para terminar, para enseñar a Ezar, que ya no está con nosotros porque el tipo es... Ete. Ese. Chacho bueno ese, concho. Chacho bueno ese. Y la familia... Ay, la mataron. Hijo. Vete a tú lo que hizo tu hijo, que tu hijo parece como que hizo muchas cosas buenas. Porque entonces, el prontuario de esos tigres son unos prontuarios que tú dices, Dios mío, tan joven. Oiga. Además trascendió que en el día de ayer, el ensuciar caído le había entrado a la casa de la madre de un joven que sale denunciándolo en un video. Esto es como represaria por denunciar que el caído lo había dado en una ocasión. Oigan, ¿ustedes ven? No, pero cuando se pasa el lista hay que ponerlo alante a él. En la lista de él no hay que ponerlo. Entonces ya saben mis hijos, vayan a suscribirnos al canal, un abrazo a todos, feliz día y nos vemos ahorita.